Hola que tal, bienvenidas a mi canal chicas, bienvenidas a un nuevo video Bueno pues el día de hoy vamos a estar realizando un desinfectante multiuso chicas Es muy fácil, sencillo y con muy poquitos ingredientes muchachonas Son ingredientes que tenemos en casa, así que pues espero les guste mi video chicas Y vamos a comenzar con esto, les mando un saludo y un fuerte abrazo muchachonas Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien donde quiera que estén chicas Y pues seguimos con este reto chicas, vamos dándole con ganas para poder llegar al 25 Cumplir con el reto chicas y pues bendiciones a todas Vamos a comenzar muchachonas con esta receta Pues para esta receta solamente vamos a necesitar lo que es bicarbonato, vinagre, jabón líquido, acción Sal, pinol y alcohol chicas, se me olvidó poner la botella del alcohol ahí Es todo lo que vamos a necesitar, como les digo es una receta muy fácil y sencilla de preparar Rápida de preparar más que nada Y pues nos va a ayudar mucho chicas, nos va a servir mucho Bueno pues aquí tengo yo 2 litros de agua En donde voy a estar agregando 2 cucharadas de bicarbonato Y voy a mezclar hasta que se deshaga por completo el bicarbonato muchachonas Y ahí disculpen porque aún no estoy muy bien de la gripa, ya me estaba recuperando Y pues las salidas que tuve pues me afectaron de nuevo y pues bueno aquí andamos Vamos a disolver como les dije, vamos a estar disolviendo para que se deshaga muy bien el bicarbonato Y vamos a continuar con el siguiente ingrediente muchachonas Ya que se disolvió el bicarbonato vamos a estar agregando 2 cucharadas de sal Puede ser sal en grano o sal refinada como esta Esa es su preferencia chicas, la que ustedes tengan en casa, no se preocupen, no pasa nada Es igual Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bicarbonato Vamos a estar mezclando Vamos a disolver perfectamente para que se integre también la sal chicas Y vamos a esperar a que se deshaga por completo también la sal Para que se incorporen los 2 ingredientes Vamos a darle duro, 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 duro hasta que se deshaga chicas Y pues bueno chicas, pues ya viene la navidad, ya hay que festejar Yo soy un poquito grinch, a mi por lo regular no me gusta mucho, mucho festejar la navidad chicas Pues vengo de una niñez con muchas carencias y pues la verdad a mi la navidad me pone triste Me deprime y pues hago lo que hago por mis hijos y por mis nietos Bueno chicas, pues vamos a agregar 2 cucharadas de jabón líquido Yo tengo acción, pueden poner el que ustedes quieran chicas Ya tiene muy poquito pero si se me completan las 2 cucharadas Voy a estar agregando las 2 cucharadas y voy a estar disolviendo perfectamente Para incorporarlo también muchachonas Y pues seguimos, les digo Yo la navidad no me gusta mucho, mucho Les digo lo que hago, lo hago por mis hijos, por mis nietos Porque pues obviamente a los niños es su ilusión Yo tuve una niñez muy difícil, muy triste Así que pues no, no, no soy de mucho querer festejar tanto la navidad Ni el año nuevo Así que pues bueno, esa ya como les digo ya se nos viene encima Y pues espero que ustedes la pasen muy bien En compañía de todos sus seres queridos muchachas Bueno pues vamos a estar disolviendo como les digo Vamos a tratar de incorporarlo perfectamente Como sabemos pues el pinol es este Es un aromatizante, un limpiador de pisos Pues vamos a potencializarlo Aquí voy a estar agregando 2 cucharadas de alcohol Y igual vamos a seguir mezclando para incorporarlo Este Díganme chicas que van a hacer ustedes muchachonas Que van a realizar ustedes el día de navidad Yo la verdad no sé Yo el pavo nunca lo he hecho Como les digo no sé hacer, no sé prepararlo Lo único que a veces hacemos es el pozole, menudo Frijoles a la charra Tamales Bueno voy a estar incorporando también 100 ml de vinagre blanco chicas Igual vamos a estar disolviendo muchachonas Ni les he mostrado mi Mi chimenea que Que hicimos Bueno hicimos no La hizo mi hija Este Con ayuda de mi esposo Pero Me gustó mucho, me encantó Ya en un ratito de oportunidad Les voy a mostrar como la Como la hizo mi hija Este No alcancé a grabar todo Pero Por lo regular Nosotros la hacemos con cartón Y ahora le puso ella Y eso es muy diferente a la del año pasado Hoy le puso yeso ella Bueno Aquí voy a estar incorporando lo que son 500 ml de Pinol Igual vamos a estar incorporando perfectamente chicas Y con esto pues ya sería todo muchachonas Les digo Va a estar potencializado Muy buen desinfectante chicas Ya que lleva alcohol, bicarbonato Sal Vinagre O sea que Nos viene perfecto chicas Este Este desinfectante nos sirve Para Lo que es Los baños Pisos Limpiar la mesa O así Diferentes cosas Por eso es multiuso Muchachonas Ya casi casi Terminamos Les digo Es muy fácil y rápido De preparar chicas Y aparte de que Lo potencializamos Pues nos salieron Dos Casi tres litros Muy buena cantidad Este Igual como les digo Pues nos Economizamos un poquito Con esto Aparte de que No pierde su aroma El aroma es Igual Pero potencializado Como les digo De verdad que Es muy buena opción Chicas Para ahorrar Nos ayudamos Mucho Mucho Este Ya que con todas las mezclas Estas que hemos preparado Pues si Si nos Como que Como les diré Este Ahorramos un poquito Muchachas Bueno pues Espero les haya gustado Dejenme saber Si les gusto O no les gusto Mi receta Y pues nos vemos En otro video Más chicas El día de mañana Con mucho Mucho gusto Se las comparto Y pues vamos a ver A ver que onda A ver si seguimos Con el reto Bueno pues De que vamos a seguir Vamos a seguir Hasta donde se pueda Chicas Espero poder llegar Hasta el 25 Primero Dios Con el favor de Dios Bueno Espero que estén muy bien Que Diosito me las bendiga Siempre Donde quiera que estén Les mando un fuerte abrazo Y cuídenseme mucho Bye 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 Gracias por ver el video.